El signo de Virgo, quien suele ser uno de los signos que la tiene más clara. Virgo sabe para qué sirve, sabe qué hace, sabe en qué fundamenta su existencia, sabe para qué es bueno y sabe para qué eres bueno tú. No en vano, hay una estadística que dice que los consejeros, terapeutas, orientadores vocacionales, gente que aconseja y asesora inclusive en las empresas, tiene muchísimos más integrantes del signo de Virgo que de cualquier otro signo. Cuando se trata de consejos, asesorías, orientaciones, ver la situación de los demás, Virgo es un signo iluminado y preclaro, pero tiene que tener cuidado con eso de vendo consejos y yo no sigo mis propios consejos. La coherencia en las relaciones de pareja, que lo que dices, propugnas, aconsejas, le dices a los demás, también sea parte de lo que tú estás tomando. Es todo un reto y un desafío para Virgo. Se trata de ser coherente en pensamiento, palabra y obra. Ya que son tan buenos dando consejos, aconsejense ustedes mismos, escuchen la voz interior. No en vano es uno de los signos que tiene mejor comunicación externa, es decir, emite mejores palabras, pero no escucha su voz interior. Así que el reto y el desafío para aquellos virginianos que quieren triunfar, no solo en su proyecto, sino además en sus trabajos, y tener mejor salud mental y emocional, puede ser escucharse su voz interna.